Señoras y señores, muy buenas tardes, Nachos. En grandes momentos, el acto va a comenzar. Rogamos, silencien sus teléfonos móviles. Muchas gracias por su atención y disfruten del espectáculo. Buenas tardes, gracias a todos y todas por estar aquí. Gracias también por la invitación a que yo les acompañe. Bienvenidos a este acto institucional del 35º aniversario del Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria de Punta Llana. Ayer tuve la oportunidad de compartir con todos un rato de radio y me contaban que hace 10 años intentaron celebrar los 25 años del cole, pero aquella tormenta tropical delta frustró aquel sueño. Yo creo que es una muy buena oportunidad, 10 años después, para recordar cómo se hace historia en la educación en un municipio como Punta Llana. Gracias por estar aquí. Comenzaremos este acto. Les pido que se pongan en pie con un minuto de silencio musical consistente en un solo de clarinete interpretado por José Méndez Rodríguez, que es el actual director de la Banda Municipal de Música y de esta manera recordaremos a maestros y alumnos que ya no están entre nosotros. El tema que va a interpretarnos Armando, que es como le conocemos todos, es Without You Epitapham. Gracias. 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 A Pedro Montesinos. 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 A Pedro Montesinos.